Salvador lleva toda su vida como ganadero en Colmenar Viejo. Reconoce que la situación del sector es muy difícil. El precio de los combustibles, de los piensos, los retrasos al cobrar y los numerosos y costosos controles veterinarios dejan poco margen de beneficio. Aunque su explotación está libre de tubérculos y el brote detectado en Colmenar supone un duro golpe para todos. Muy mal y coger mala imagen, mal movimiento para los animales para salir para el exterior, no pueden ir nada más que al matadero, mal. Salvador tiene su propia teoría sobre el origen del brote. Habitaba la cigüeña aquí y se la quitó su hábitat natural al quitar el riego de aquí y no poner el canal en marcha del agua. Y entonces se marcharon al vertedero y fue creciendo porque las cigüeñas van a los comederos y bebederos de los animales y creemos que es eso. Las reses afectadas deberán ser apartadas y sacrificadas. El estiércol permanecerá tres meses en cuarentena y las instalaciones y herramientas tendrán que desinfectarse. Todo para que ningún animal enfermo llegue a la cadena de alimentación humana, algo que está absolutamente garantizado según la Comunidad de Madrid.